Bien, información internacional y tenemos comunicación ahora en vivo hasta Estados Unidos con el periodista de la red de noticias Alba Visión, Ernesto Cornejo. Bienvenido como siempre a TN23, Ernesto, en esta oportunidad para hablar de una manifestación ocurrida justamente allá en ese país de inmigrantes. Así es, un gusto poderte saludar. Le seguimos dando seguimiento a las actualizaciones de la política migratoria que se desarrollan acá en los Estados Unidos y también en aquellos puntos fronterizos. Y en efecto, como ya lo adelantabas, acá en la ciudad angelina, cientos de inmigrantes de diferentes nacionalidades salieron a protestar y alzar la voz para solicitarle al gobierno estadounidense esa deuda histórica. Una vía a la legalización para los que están amparados a los diferentes programas. Pero también la clase trabajadora, que es principalmente de los migrantes que ha venido por años sacando adelante la economía de este país, están solicitando que se les respete sus derechos. Más detalles se los presento en el siguiente informe. Son migrantes de diferentes nacionalidades que desde hace algunos años dejaron sus países de origen en búsqueda de mejores oportunidades en los Estados Unidos. Pero con el paso del tiempo, su situación migratoria ha sido un estire y encoge, pues a pesar de ser un sector importante para el desarrollo económico del país norteamericano, aún su futuro es incierto. Ya llevo 20 años en este país y gracias a Dios, pues es un buen país, pero lo que necesitamos es un documento para poder estar más tranquilos en este país. ¿Cómo ha sido todo este tiempo para poder desempeñarse en los Estados Unidos? ¿Ha sufrido discriminación por parte de la sociedad? Sí, especialmente, pues claro, hemos subido la discriminación por personas, pues casi por lo regular, casi por los que ya están aquí en este país documentados. ¿Y con su familia cómo ha sido para poder desempeñarse acá? Pues como les digo, pues es un poco complicado porque pues por falta de documentos, la verdad, no nos dan trabajo fácilmente. Quienes están amparados a los diferentes programas reiteran que es necesario una ley que les garantice su permanencia definitiva. Es importante que todos los TPSianos lo mantuvimos trabajando antes de la pandemia, durante la pandemia y ahora que estamos pasando la pandemia, trabajando con la comunidad. ¿Se ha solicitado que se extienda el TPS para ustedes, algunos senadores en los últimos días acá en los Estados Unidos? Sí, estamos en la lucha, verdad, de no solamente que lo extiendan, pero que también tengamos una solución permanente, verdad, que es lo que directamente necesitamos para no volver a caer en lo mismo, verdad, de que cada 18 meses estar en la perspectiva de qué es lo que va a pasar. El respaldo de las organizaciones sociales para este sector también ha buscado sumar esfuerzos. La lucha, la solidaridad de nuestras comunidades inmigrantes en los Estados Unidos y acordarnos de que mandarle el mensaje al presidente y a su administración que la comunidad inmigrante que ha vivido en los Estados Unidos por más de 30 años es importante y le urgimos que pase una legalización que dé residencia permanente camino a la ciudadanía para toda nuestra comunidad inmigrante que ha vivido por décadas en los Estados Unidos. Nos ha pasado una reforma migratoria ya casi 40 años, van a ser. Entonces queremos que se mueva algo adelante. Ya existe una ley, la ley del registro, que se puede cambiar la fecha y pueden calificar 8 millones de personas, pero necesitamos el liderazgo del presidente y también del Congreso. Ahora reiteran que no quitarán el dedo del renglón en cuanto al tema y la protección de los migrantes y esperan que las autoridades puedan resolver cada una de las peticiones que esta comunidad ha hecho al gobierno. Ya escuchábamos, Alan y amigos televidentes, parte de las peticiones que continuamente están haciendo la comunidad inmigrante, no solo acá en el estado de California, sino que también en otros lugares más donde incluso las leyes migratorias se están complicando aún más. Cabe recordar que el expresidente Donald Trump ha mencionado esto de cara ya al proceso electoral que va a enfrentar los Estados Unidos en los próximos meses, que ya de llegar nuevamente, decía él, al gobierno podría poner una ley en la que prácticamente todas las personas migrantes que han tenido sus hijos acá en los Estados Unidos se les quitaría todos sus beneficios. Incluso podrían modificar algunos puntos en específico, esto con el fin de causar una desesperación. Mencionan incluso los miembros de organizaciones sociales, como hemos visto en Florida y en otras partes, como Texas, también se ha estado incrementando esta situación. Sabemos que diferentes sectores todavía continúan alzando tu voz. Había la legalización más de 11 millones de indocumentados acá en los Estados Unidos, que día con día están sacando tanto este país como su economía en sus países de origen. Todos han salido en búsqueda de mejores oportunidades, tratar de tener una mejor vida, pero que esta situación también nos está llevando ya a una desesperación. Al no temer, ya sabemos que el presidente Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, al inicio de su gestión mencionaban que iban a buscar mecanismos para poderles favorecer, pero hasta la fecha todavía es una deuda histórica que continúan ellos solicitando y que se les pueda dar. Estaremos pendientes de este y de otros temas más que continúan en desarrollo acá en los Estados Unidos. Nosotros también estamos muy atentos siempre al trabajo que usted está realizando allá en Estados Unidos. Ernesto, Ernesto Cornejo es periodista de la red de noticias Alba Visión en vivo, desde la Gran Nación para TN23. Nuestro. Nuestro.